En Jamundí encontramos a las expertas en el dulce con el que se realizan las macetas que los padrinos entregan a los aijados en su día. Dorotea que no le tenía dulces para los aijados y derritió una panela y hizo los dulces y empezó a lear a los aijados. Desde ahí ya la tradición ya ahora se hace con azúcar. De generación en generación ha traspasado el conocimiento de la elaboración de este dulce, con el cual año tras año se innova en nuevos dibujos. El proceso es, digamos, para una libra de azúcar un vaso de agua y se deja derretir hasta que quede ya la miel y se echa en una piedra y luego ya le coge uno el punto. Luego ya lo recoge y ya empieza a blanquearlos en un garabato. Esto es Talento Jamundeño, un informe de Zuli Barahona para Gane Jamundí.